En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Dr. José Antonio Aldama Flores, director de CESA Chignahuapan, da a conocer los servicios que tienen para las mujeres y con ello prevenir esta enfermedad que acecha con más frecuencia a todas las mujeres del país y del mundo entero. ¿Qué es la erradicación de la violencia? Pero también para que toda la población tenga conocimiento de esto, pues si estamos hablando mujeres que ya tienen hijos, mujeres que ya tienen vida sexual activa, mujeres que han tenido abortos, embarazos, todas ellas son las que tienen un factor de riesgo para padecer este cáncer. Aquí nosotros también tenemos el área de citologías, donde las compañeras están haciendo sus estudios, se les hace una invitación, se hace una valoración, si ellas no se han hecho un papanicolao, en toda su vida se les realiza. De hecho es al momento, cuando ellas vienen y lo solicitan es al momento y también si ya tienen citologías recientes, valoramos si estas salieron bien, le estamos dando hasta tres años para que se les tome una nueva y si salió alterada, pues se hace a los seis meses. Entonces, hoy es el día muy importante, pero nosotros estamos haciendo tomas de citologías papanicolaos, que conoce mucha gente, todos los días. El papanicolao es recomendable hacerse, lo comentaba, si todo está bien, nosotros lo hacemos durante tres años consecutivos. Si sale bien la prueba sin ninguna lesión, sin ningún problema, los volvemos a citar hasta los tres años y esto ya sería una vez cada tres años. Si la paciente sale con alguna infección o alguna lesión, hasta cada seis meses o dependiendo el tipo de lesión, la estamos mandando con el especialista. Pues agradecerles como siempre a ustedes el apoyo que nos están dando e invitar a la población que aprovechen estos servicios. Los servicios son gratuitos, si por la demanda de la población esperamos un poco de tiempo, pero estamos tratando de darle esa fluidez para que ellos no estén mucho tiempo esperando. Y hacer hincapié nuevamente, para cualquier trámite que vayan a hacer, pues que nos apoyen con su curto.